Yo he estado en ese lugar, en ese lugar donde nos sentimos completamente abrumadas por tanta información y por tantas cosas que supuestamente debemos hacer o tenemos que hacer para llenar expectativas. Llenar expectativas de la sociedad, llenar expectativas de nuestros esposos, llenar expectativas de nuestros hijos, llenar expectativas de nuestros seres queridos, incluso de nuestros clientes, de aquí en redes sociales también de los seguidores. Todo eso nos va cargando, nos va cargando y esa carga mental que vamos acumulando diariamente, después se refleja en nuestras emociones. Bienvenidos a Snacks para tu Vida, el podcast de E-Magic. Me siento muy feliz de poderte acompañar en tu estilo de vida saludable. En este espacio hablaremos de salud, alimentación, maternidad, emociones y muchos otros temas que involucran una vida de bienestar. Conversaremos desde un punto de vista práctico para que puedas disfrutarlo como un pequeño snack para tu vida. Yo soy Emma Urdinola, comencemos. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Snacks para tu Vida. El día de hoy voy a tocar un tema muy interesante y que tal vez, como a mí, a ti también te ha atormentado en algún punto o con alguna situación específica de tu vida. El tema es la carga mental. Sí, yo tampoco estaba muy relacionada con ese término, pero existe. Existe una palabra para eso que a veces te aqueja y que sientes que no puedes salir de ahí. Esa carga, ese estrés adicional que le ponen o que le pones a tu vida sin intención y que tiene un manejo. En este capítulo de mi podcast te voy a dar tres herramientas que me han ayudado a sobrellevar esa carga mental. Bueno, y para este capítulo voy a hacer una receta súper sencilla. Vamos a hacer leche dorada. Es muy fácil de hacer, hay muchas versiones de esta leche. Sin embargo, bueno, hoy vamos a usar unos ingredientes que tengo a la mano aquí en casa. Y me pareció una receta bastante acorde para el tema que vamos a tocar. ¿Listo? Aquí tengo una crema de leche de coco. Ella se solidifica un poquito, entonces lo que voy a hacer es diluirla un poco en agua y con eso vamos a empezar a preparar la leche dorada. Si tú no tienes la crema de coco en esta presentación y tienes leche, pues simplemente lo haces con leche y ya es. Voy a empezar por definirte el término carga mental, porque para mí tampoco era familiar. O sea, yo sí sentía cierta presión, cierto estrés adicional en mi día a día y sobre todo en mi mente. Y yo sentía que eso de manera inconsciente, obviamente, lo sentía reflejado en mis emociones, ¿no? En la respuesta de mi cuerpo ante ciertas situaciones en el día a día y pues las interacciones con otros seres a mi alrededor. Mi esposo, mis hijas, mis hermanos, en fin. Yo no sabía que eso tenía un nombre, pero sí, eso tiene un nombre y se llama carga mental. Y te quiero leer la definición el día de hoy para que estés un poco más contextualizado con el tema. ¿Listo? Ok, entonces dice que la carga mental se puede definir como la cantidad de esfuerzo mental deliberado que debe realizarse para conseguir un resultado concreto. Y está ligada a la necesidad de procesamiento de información y de toma de decisiones para la ejecución de una tarea. Entonces, un ejemplo, les voy a hablar de mi experiencia. Para mí, el tema hogar, el tema de tener todo mi hogar en orden en cuanto a mis hijas, en cuanto a mi esposa, en cuanto a su alimentación, su nutrición, todo lo que implica sostener un hogar. Para mí, eso siempre ha tenido un tema adicional de presión. Yo no sé si en algún episodio anterior ya les he contado que siempre en mi casa, bueno, yo soy la hermana mayor y en mi casa, pues yo era el ejemplo a seguir. Yo era la niña 10, yo era la que tienes que hacerlo bien porque tú eres el ejemplo de tus hermanitos. Entonces, tú sabes que siempre te están viendo, entonces tienes que hacerlo bien. Esto a mí, inconscientemente, lógico, ya después de un tiempo, uno lo entiende, ¿no? Esto es de manera inconsciente. Después de un tiempo yo comprendí que esto era algo impuesto, ¿no? Un paradigma impuesto de manera inconsciente por mis padres que tampoco tenían como ese bagaje, ¿no? Como esa educación en cuanto a lo que hoy en día se ha hecho muy popular. Y bueno, y gracias a Dios que es popular porque realmente es muy necesario para la crianza adecuada de nuestros hijos, ¿no? El hecho de reconocer una situación y darle un manejo adecuado. No en cuanto a resolver el problema de una, sino en indagar un poco más allá en lo profundo que es lo que sucede. Bueno, pero eso sería otro tema para otro episodio de mi podcast. Hoy les quiero hablar de la carga mental que implicaba para mí mantener mi hogar de manera adecuada. De manera, digámoslo, entre comillas, perfecta y que todo funcionara bien, de acuerdo a lo que yo creía en mi mente que era lo indicado. Entonces, acá ya tengo mi cremita de coco, voy a ponerle un poquito de agua. Ese, esa presión que yo tenía en mi mente hacía que todas las tareas del hogar, flanear un menú, lavar la ropa sucia, cocinar, que mis hijas se levantaran temprano y llegaran a tiempo a estudiar, que la casa estuviera ordenada y limpia, que los baños estuvieran aseados. Todo eso, para mí, ok, que la ropa estuviera limpia y ordenada en el clóset, como debe ser. Para mí, eso implicaba una carga mental. Ustedes no se imaginan la presión que yo sentía. Y además, o sea, aparte de esta carga mental que ya yo sentía por querer tener mi hogar en orden y adecuadamente como yo imaginaba que debía ser, sumado a esto, entonces iban mis metas personales, ¿no? Entonces, come bien, tienes que ser ejemplo, lo que siempre me habían inculcado mis padres, tienes que enseñarles a tus hijas a comer bien, tienes que vivir eso que predicas, tienes que entonces ser también una buena esposa y además en tu carrera profesional, entonces darla toda para que también puedas, pues, no solamente generar un buen ingreso, sino que además, pues, disfrutar lo que haces y aparte entonces ve al gimnasio o practica alguna actividad física, mejor dicho. Yo he estado en ese lugar. En ese lugar donde nos sentimos completamente abrumadas por tanta información y por tantas cosas que supuestamente debemos hacer o tenemos que hacer para llenar expectativas, llenar expectativas de la sociedad, llenar expectativas de nuestros esposos, llenar expectativas de nuestros hijos, llenar expectativas de nuestros seres queridos, incluso de nuestros clientes, de aquí en redes sociales, también de los seguidores. Todo eso nos va cargando, nos va cargando. Y esa carga mental que vamos acumulando diariamente, después se refleja en nuestras emociones. Entonces ahí es donde estamos, nos sentimos frustrados, pero no sabemos cómo expresarlo, nos sentimos infelices, nos sentimos tristes, con rabia, nos sentimos estresados, con mucha presión, nos sentimos que no damos la talla o que no estamos siendo suficiente. Y ahí es donde empieza todo el tema, todo el círculo vicioso, de la procrastinación, de la falta de motivación, del querer hacerlo, pero entonces no siento ganas de, a nivel energético, porque entonces no me estoy alimentando adecuadamente, porque me dejo de última, porque primero quiero sufrir o llenar las expectativas de los demás, y de último me dejo yo. Yo he estado ahí, he estado en ese lugar y no se siente bien, no se siente para nada bien. Y como he estado en ese lugar y como he sido esa persona que muchas veces quiere llenar expectativas de los demás, entonces sé cómo se siente. Y por eso quise dedicarle este episodio de mi podcast a este tema que es tan común, pero que muy poco se habla. Entonces como ya definimos carga mental, ya les di un panorama, que es mi panorama y que tal vez pueda ser el tuyo, tal vez no, tal vez tu carga mental sea en otra área de tu vida, tal vez sea a nivel profesional, que estés cargado con responsabilidades en la oficina, en el trabajo o en tus estudios, o bueno, no sé, todos somos diferentes y todos tenemos cargas y pensamientos y acciones diferentes, y formas diferentes de ver la vida. Por eso la realidad es como tan relativa, tan amplia, porque es según los ojos con los que se miren. Ya he expuesto este panorama, entonces quiero regalarte el día de hoy tres herramientas que a mí me han ayudado muchísimo a sobrellevar esta carga mental. A sobrellevarla, no sin antes advertirte que nunca, o sea, que es posible que puedas sentir esa carga mental muchísimas veces en tu vida. O sea, yo la siento con regularidad en mi vida, en diversas áreas. ¿Por qué? Porque todos tenemos algo que sanar, algo que trabajar, y muchas veces las cargas que nos ponemos nosotros de manera inconsciente han sido implantadas ahí desde nuestra infancia, y eso es algo que se debe trabajar para lograr ser saludables. Listo, entonces estas son tres herramientas que a mí me funcionan, que me han funcionado, que no van a ser el fin de tu carga mental de por vida, pero que yo estoy segura que te pueden ayudar como a mí me han ayudado. Entonces, una de las herramientas, déjame aquí lo mismo acá cómo vamos con esto. Entonces, la primera herramienta que yo aplico para poder sobrellevar esa carga mental y que no se vea reflejada en mis emociones y en mi cuerpo físico, porque ya ustedes saben cómo está ligada cada emoción a un dolor en el cuerpo físico, no solo a una dolencia, sino a una expresión de nuestro cuerpo hacia ahí. Ponme cuidado, esto puede ser una emoción atascada. Y de este tema también vamos a hablar en un episodio más adelante en mi podcast. Ok, la primera herramienta es ponernos una meta, y la meta debe ser específica. Es decir, la meta no puede ser, vamos a empezar a comer saludable todos en casa. No, o sea, sí, esa es una meta global, es una meta muy grande, pero eso puede implicar muchísimas cosas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sugiero yo que haga? Que la meta sea una meta más pequeña. Un ejemplo, esta semana, con una fecha específica, esta semana vamos a comer ensalada todos los días. Esa es una meta pequeña que nos lleva a una meta grande y alcanzar un objetivo general que es comer más saludable. Sin embargo, esta la hemos puesto más pequeña para poder que sea más fácil de alcanzar. Entonces, el primer paso, la primera herramienta, y se las he compartido, yo creo que un sinnúmero de veces aquí en mi podcast, es trazarse metas, metas pequeñas, que sean medibles y alcanzables en un tiempo determinado. Entonces, volvemos al ejemplo. Comer ensalada todos los días esta semana. Perfecto, y a esta meta le hace falta en todas nuestras comidas. Entonces, desayuno, almuerzo, cena, o bueno, ya sabrás tú si almuerzo y cena. No sé, depende de cada familia. Ok, después, y como segunda herramienta, nos vamos a trazar un plan. ¿Para qué un plan? Ay, Emma, entonces tú todo lo tienes que tener planeado, entonces no vas a dejar espacio para equivocación, o no confías en lo que Dios tiene para darte, o entonces, si se te sale de las manos algo, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a frustrar? No, mire, eso no se traga. O sea, un plan es precisamente eso, un plan. Bueno, si tú te sales del esquema un día, no pasa nada, pero un plan es una rota, y si tú tienes esa rota definida, es mucho más fácil alcanzar eso que te estás proponiendo, porque si no tienes una rota definida, pues te va a costar muchísimo trabajo llegar a ese punto de comer ensalada todos los días, en todas las comidas esta semana. Entonces, para lograr ese objetivo puntual, necesitas rezar un plan, ¿para qué? Para librarte de la carga diaria de estar pensando, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a hacer que mi hija de 5 años coma ensalada todos los días en todas las comidas? ¿Cómo voy a ser igual? Ay, no, no tengo tomate en la nevera, y esa es la única verdura que le gusta, entonces, ¿qué voy a hacer? Si no tienes un plan, pues no tienes ese recurso de anticipación. Y para lograr esa anticipación previa a sucesos que puedan pasar y librarnos un poco de esa carga mental, pues debe haber un plan, una ruta. Entonces, a mí me ha funcionado muchísimo. Yo no les digo que yo planee todos mis días al pie de la letra, pero sí trato de que hayan ciertos parámetros por los que yo me pueda guiar. Y no sé si eso tenga que ver con mi temperamento, si eso tenga que ver con mi estilo de vida, con mi estilo de ver la vida, pero me funciona. Todas las veces que lo hago, me funciona. Y cuando no lo hago, sufro. Sufro un poquito, porque estoy así como buscando recursos y no sé a dónde acudir para poder lograr ese objetivo que me he propuesto. Entonces, la primera herramienta es tratar, trazarse un objetivo claro, específico, medible, cuantificable en un tiempo. Corto, preferiblemente. Una semana, ¿cómo lo voy a hacer? Y el segundo, la segunda herramienta es el plan. ¿Cómo lo vas a lograr? Entonces, no, pues que quiero que todos los días comamos ensalada. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es, primero, ir a comprar verduras, porque si no, entonces, ¿cómo tienes ensalada? Vamos a comprar verduras. ¿Qué verduras le gustan a mis hijos? ¿O con qué verduras voy a pelear menos? No, pues que tales y tales. Ok. ¿Esas verduras van a necesitar en proceso previo o no? Entonces, me anticipo, me anticipo a la crisis para que cuando llegue el martes y quiera yo hacer una ensalada, qué sé yo, de repollo, entonces el repollo ya pueda estar picado y pelado. ¿Sí o no? Porque así me anticipo al deber y lo logro de manera más rápida y sin tanta presión o sin tanta carga. Ok. El segundo, la tercera herramienta, muy sencilla, y creo que esta puede ser la más difícil de todas. Soltar y pedir ayuda. Soltar y pedir ayuda. Mira, si tú no puedes o sientes que la carga está siendo mucha, delega. Y esto me lo estoy diciendo a mí misma. Emma delega, delega. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cargamos con un sinnúmero de actividades creyendo que nosotras somos las superpoderosas y aquí hablo por mí como mujer y por todas las mujeres que me están viendo y se identifican. Queremos hacerlo todo, abarcarlo todo. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? No pedimos ayuda, no delegamos y estamos todo el tiempo tratando de presentarnos como las supermamás, las superpoderosas, las supermujeres. Ok, tú eres eso. Pero pedir ayuda no significa que vayas a ser menos persona o que vayas a ser menos poderosa o que vayas a ser menos capaz. Pedir ayuda, delegar, significa librarte de esa carga mental, de esa presión diaria, de ese estrés diario que implica tareas tan básicas como preparar un desayuno, como hacer que tu niño coma ensalada, como tener un tiempo para ti. Muchas veces con toda la carga mental que tenemos acumulada, con todas las tareas del hogar, nos cargamos, no pedimos ayuda y esto se vuelve un círculo vicioso en el que nos victimizamos, nos cargamos, nos victimizamos, nos cargamos, nos victimizamos, nos cargamos y jamás delegamos con el ánimo de querer hacerlo todo sola porque nadie es capaz de hacerlo como yo lo hago porque si yo no lo hago entonces no se hace porque a mí me gusta hacerlo de la forma en que yo lo hago. Sí, yo he estado ahí en ese punto también en el que creo que nadie tiende la cama mejor que yo, en el que creo que nadie es capaz de lavar la ropa como yo lo hago o de que mis huevos los hago yo porque nadie es capaz de cocinarme huevo como a mí me gusta. Mira, eso se llama ego y eso aumenta tu carga mental. Suelta, suelta, pide ayuda, delega, es muy importante y aquí vuelvo y les repito, me estoy hablando yo porque soy una mujer que trabajo todos los días para lograr ser menos perfeccionista. O sea, todos los excesos son malos, ¿no? El que es muy perfeccionista y el que es muy relajado. Yo soy, o era, estoy trabajando todos los días para ser menos perfeccionista y aquí, en este punto, es donde te digo, suelta, delega, no eres la única, no eres indispensable, eso es de el ego, el ego. Y el ego es el que habla todos los días y el ego es el que nos dice, nadie es capaz de hacerlo como tú lo haces o mira, ay, la cama quedó mal tendida porque la atendió tal persona, pero si la hubieras tendido tú, bueno, ok, pero entonces si tiendes la cama, haces el desayuno y todas las demás tareas, nunca te vas a librar de ese peso, de esa carga mental y nunca vas a dar prioridad a lo realmente importante. Primero, tú, primero, lo importante, lo fundamental. Una vez que tú chulees eso, delega, empieza a delegar que hay muchas personas que también son capaces. Enseña, enseña que sí se puede y si tú, a ti te gusta hacerlo de alguna manera específica y sientes que otra persona no es capaz de hacerlo como a ti te gusta, explícales. O delega de pronto entonces otra actividad en la que sí puedas soltar más fácil y así con una meta clara, con un plan determinado y ojo aquí, en este plan debe haber cabida para improvisación, ¿no? O sea, no es que si no merqué el martes entonces se me acabó el mundo y qué horror, me desesperé y entonces ya no hay ensalada y entonces solo tenemos tomate entonces ya no comemos nada si no hay ensalada completa entonces no hay nada. No, tampoco. Relájate, relájate, fluye. Y está en nosotros aprender y la velocidad de aprendizaje porque a veces nosotros queremos todo ya, queremos todo molidito, masticadito, sin ningún esfuerzo pero no aprendemos, no aprendemos y entre más rápido aprendamos, más rápido pasamos al siguiente nivel, ¿no? Y nos van poniendo la tarea un poquito más difícil. Entonces, pues bueno, ya trájate una meta, establece una ruta, un plan hacia dónde quieres ir y por supuesto, por último y el más importante de todos y es en el que yo hago más énfasis, vuelvo y les repito porque lo estoy trabajando yo misma, es delega, delega, pide ayuda, eso no te va a hacer menos mujer, eso no te va a ser menos capaz, debes pedir ayuda, delegar funciones en tu hogar, delegar funciones en el trabajo y ser capaz de decir, no, no, no puedo, no puedo, no me corresponde o no quiero o en ese momento no lo voy a hacer, me siento así, 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 expresa tus sentimientos y líbrate de ese peso que inconscientemente te has impuesto porque cargas con ciertos paradigmas de tu crianza y que es necesario y que es necesario y que es necesario sanarlos es necesario sanarlos porque ya sabes que las emociones los pensamientos van ligados a las emociones y las emociones van ligadas a nuestro cuerpo físico y si nuestro cuerpo físico está ahogado él se va a comunicar de cualquier manera se va a hacer escuchar y ahí es donde aparecen los dolores de cabeza el insomnio el estreñimiento los dolores de estómago o la falta de movimiento intestinal mejor dicho tantas 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 enfermedades la anemia el hiper el hiper y el hipotiroidismo tantas tantas enfermedades ligadas con nuestras emociones que yo creo que es fundamental que trabajemos primero en nuestro en nuestra mente nuestros pensamientos y esta es una de las cosas que más nos llena todos los días la carga mental líbrate de esa carga de ese peso mental y así empieza a sanar tus emociones y por ahí vas en la ruta de sanación del cuerpo rumbo a una nueva persona capaz de autogestionarse capaz de delingar capaz de decir todo va a fluir en el momento que tenga que fluir y esto no significa el siguiente bueno me voy a sentar en el sofá porque todo fluye y ya no pasa nada no tránsate una meta un plan y pide ayuda pide ayuda acepta bueno aquí ya se me enfrió otra vez esto de tanta chachara que les estoy hablando le puse un poquito de cúrcuma está nuestra leche de coco un poquito de cúrcuma canela a mí me encanta hacerla con manzanilla porque le da un toque dulce delicioso ahora cuando la cúrcuma es así en polvo cúrcuma esta es cúrcuma pura orgánica en polvo la cúrcuma no es de fácil asimilación para poder que el cuerpo la reciba y aproveche todos sus beneficios debemos emparejarla con piperina y la piperina está presente en la pimienta negra entonces le voy a poner a nuestra bebida un poquito de piñata negra y un poquito de miel un poquito es una cucharadita y listo ahí está a mí me encanta hacerla con manzanilla cardamomo y clavitos de olor queda espectacular y le voy a dar un toquecito de espuma le voy a dar un toque espuloso con este aparato así se disuelve un poquito la cúrcuma aunque ella es hidrofóbica la cúrcuma no es que se disuelva así del todo pero esto me va a ayudar muchísimo aquí está nuestra leche dorada deliciosa perfecta para días fríos perfecta como bebida relajante para las noches y para aquellas mujeres que sufren con síntomas premenstruales es una bebida maravillosa para ayudarte en esos días del periodo espero que les haya gustado muchísimo este episodio del podcast que les sirva en su vida en su día a día yo sé que muchas sufrimos de esto muchos todos yo creo somos seres humanos todos nos cargamos en algún momento de estos pensamientos negativos que se vuelven tóxicos para nuestro cuerpo y bueno de vez en cuando estas herramientas nos sirven para para tener una vida mucho más relajada mucho más saludable y adecuada no solamente con nuestro cuerpo sino con nuestro entorno y las personas con las que interactuamos nos vemos en un próximo episodio no olvides suscribirte a mi canal darle like compartir la información si te pareció útil y oprimir la campanita para que la herramienta te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo un abrazo y nos vemos en un próximo episodio